Recordemos que este 2024 llega en el ámbito tributario con varios cambios a tomar en cuenta tanto en el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, que vuelve a ponerse en vigencia, también del impuesto a la salida de divisas, es decir, el ISD, y una condonación de intereses, multas y recargos para deudas tributarias. Para hablar y analizar sobre todo este tema, estamos ahora con el ingeniero Ricardo Vallejo, auditor contable. Ricardo, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un feliz año para todos. Muchas gracias, Ricardo. De igual manera, un feliz y venturoso 2024. Ricardo, este tema de las rentas, ¿cómo se debe calcular sobre todo este impuesto a la renta para el 2024? Sabiendo que la fracción básica es de 11.902 dólares, claro está con la nueva tabla elaborada por el SRI. Lo escuchamos. Bueno, ante todo, yo creo que los contribuyentes tenemos que tener en claro, qué caro, nuevo año, pues tenemos que pagar los impuestos del año 2023. Entonces, yo creo que es importante que para el 2024, aquellos que ganen 11.900 dólares anuales en adelante en Ecuador deberán pagar impuesto a la renta. ¿Eso qué quiere decir esto? Digamos que si una persona, un contribuyente, una persona natural en relación de dependencia, que gane aproximadamente unos 2.000 dólares mensuales, eso significa 24.000 dólares, tendrá que obviamente pagar impuestos, pero antes de pagar impuestos, pues debe deducirse dos cosas muy importantes. Una de ellas es el 9.45 de la retención, pues, que le hacen la parte del IES, que esto obviamente desconta el sueldo y eso ayuda a beneficiar, pues, en el tema de pago de impuestos, una, y dos, el tema de los gastos personales, que son salud, vivienda, educación, alimentación, la parte de turismo a nivel de Ecuador, que esto ayuda, obviamente, a descontarse del impuesto a la renta para, obviamente, llegar a una tabla de acuerdo a 11.902, por ejemplo. Y de ahí, pues, determina, de acuerdo a cuál es el impuesto excedente que puede pagar esa persona en relación de dependencia, que es a partir de un 5% hasta un 37%, de acuerdo a la tabla del servicio de renta sin parmas, que está pautada para impuestos a la renta en 2024. Hasta un 37%, eso está claro, Ricardo. Ahora, ¿cómo calcular y cuándo, pues, no, las deducciones? Entiendo que no es posible calcular el valor exacto, al menos de momento, de la deducción, por no conocerse aún el valor de la canasta básica del 2024, que entiendo que ya será en febrero, Ricardo. Claro, en febrero ya se determina el tema de la canasta básica para poder determinar el tema de la deducción de los gastos personales. Pero es importante mencionarlo que, obviamente, este mes de enero tenemos que nosotros hacer una proyección de los gastos que vamos a tener en el año 2024, así nuestro empleador obviamente no nos haga una retención mayor a la que se tiene que hacer mes a mes. Entonces, con esto va a haber, obviamente voy a recibir mi sueldo mucho más alto y a la final no tendré que pagar impuestos a la renta tan alto. Y, pues, lo que tengo que hacer es hacer nuestras declaraciones para que los contribuyentes, las personas que nos escuchan, es en enero hacemos la proyección de gastos personales, en febrero debemos hacer los gastos personales del año 2023, y en marzo debemos declarar nuestro impuesto a la renta. Así cubrimos el calendario del servicio de rentas internas. Ahora, ¿hasta qué fecha entonces se puede presentar esta proyección de gastos personales, Ricardo, para reducir los descuentos precisamente, ¿no?, por el pago del impuesto a la renta? Bueno, mejor dicho, tenemos hasta el 31 de enero del 2024, obviamente las empresas y la parte contable, la parte de recursos humanos, como se maneja en cada compañía, yo creo que es importante acercarse y decir, bueno, ¿hasta qué fecha tengo yo entregarles a ustedes el tema de mi proyección de gastos personales? Pero, claro, la compañía tiene hasta el 31 de enero para poder presentar el tema de la proyección de gastos personales de los empleados. Una pregunta importante entre varias, Ricardo, ¿qué gastos entonces se puede descontar en este sentido? Bueno, tenemos en cuenta que tenemos alimentación, educación, salud, vivienda, y también lo que es de estimenta y lo que tenemos en turismo, que es dentro del Ecuador, ¿no? Es que digan, ah, me voy a otro país y eso me lo descontaré, no. Es a nivel de Ecuador, porque esto lo que beneficia es potenciar a este sector que ha sido muy golpeado y que lo que necesita es, obviamente, reactivarse. Ahora, ¿cuánto se puede descontar por estos gastos personales? Bueno, de acuerdo a la función básica, lo que tenemos es aproximadamente 11 mil dólares. Lo que sí es importante es de acuerdo a las cargas familiares que nosotros también tengamos. Entonces, entre yo más cargas familiares tenga, pues, obviamente voy a poder reducirme mayor gastos personales. Entonces, hay que tener muy bien claro eso al momento de hacer nuestra declaración de impuesto a la red. Y esto siempre se hace la pregunta a la comunidad, ¿no? ¿Quiénes se consideran estas cargas familiares, Ricardo? Bueno, las cargas familiares, pues, obviamente tenemos la parte de los hijos, obviamente que sean más, bueno, tenemos el tema de la universidad, que puede ser hasta los 23 años, y, obviamente, esa es una, dos, digamos, personas que tengamos discapacidad, que sea una carga o también, pues, una carga, digamos, una persona de tercera edad que puede, obviamente, poner dentro de nuestras cargas familiares. ¿O personas con enfermedades catastróficas también está contemplado? Sí, está contemplado. Lo que es importante es revisarlo muy bien en la norma y para poder, obviamente, nosotros no tener ningún inconveniente. También se entiende, Ricardo, que las cargas familiares pueden ser los padres de familia que no perciban ingresos grabados, incluso aquellos que están jubilados ya. Claro, no, los que ya tienen un tema de jubilación y que tengan eso es diferente, porque, obviamente, ya tienes, reciben, obviamente, una ayuda, pero si no tienen y, obviamente, está a cargo de la persona, sí se vuelve una carga familiar. Ahora, y si esa persona natural está dentro del catastro del RIMPE, ¿cómo debe manejar la situación? Bueno, el tema del RIMPE, creo que ha cambiado este último año, ha cambiado dos cosas. El RIMPE está separado en dos partes muy importantes. Obviamente, el RIMPE negocio popular, que funciona netamente para personas naturales, y, obviamente, el RIMPE emprendedor, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿ya? Y, obviamente, tiene unos techos importantes, que es a partir de 20 mil dólares hasta 300 mil dólares, ellos pagarán entre el 1 al 2% de sus ingresos. ¿Eso qué significa? Que si yo facturé 100 mil dólares, pues pagaré 2 mil dólares. Esto no importa si yo haya tenido más gastos que ingresos, pero si, obviamente, estoy dentro de este catálogo, dentro del Servicio de Rentas Internas, tendré que pagar estos 2 mil dólares, sea gane o pierdo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que separar nuestra declaración de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque una cosa son los ingresos que yo recibo por relación de dependencia, y, a su vez, yo tengo un RUC abierto y estoy catalogado como RIMPE emprendedor, pues pagaré de acuerdo a la tabla, entre el 1 al 2%, y, con esto, pues, obviamente, cumpliré con la normativa del Servicio de Rentas Internas. Te aclaro, Ricardo, que entonces los contribuyentes que ganen menos de un valor, pues, están exentos de pagar el tributo. Esto según, por supuesto, recalcamos, según la tabla para la declaración del impuesto a la renta que rige ya y que fue publicado por el SRI. Ahora, también importante señalar, Ricardo, en este sentido, que las leyes fiscales y esta tabla de impuestos pueden cambiar, por lo que es crucial verificar siempre la información, usted lo ha dicho, la información más reciente proporcionada por el SRI, precisamente. Exacto. Entonces, yo creo que por eso nosotros, como empresa y como asesor, hacemos este tema de campaña para que, obviamente, los contribuyentes tengan, obviamente, un conocimiento y, obviamente, separen a empaparse y puedan hacer y cumplir con las fechas establecidas por el Servicio de Rentas Internas entre enero, febrero y marzo, que son, sobre todo, para las personas naturales. Y en abril, pues, obviamente, son las personas jurídicas, que son las empresas que tendrán que declarar el impuesto a la renta. Ricardo, también desde el pasado mes de diciembre, ¿no? 20 de diciembre, para ser exactos, entró en vigencia ya esta Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, propuesta por Daniel Novoa, también aprobada por la Asamblea Nacional. Pero aquí también ha surgido otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no se podrá pagar en efectivo compras superiores a 500 dólares en Ecuador? Y si eso, pues, realmente la gente ya lo tiene claro, o si ya se ha socializado de la mejor manera para que la comunidad esté informada al respecto. Bueno, yo creo que la parte de lo que invita es un tema de lavado de activos, y obviamente lo que es, por ejemplo, la unidad de análisis financiero y de lavado de activos, pues, obviamente, con asociación con el servicio de rentas internas, lo que trata es de establecer de que, obviamente, en un comercio no haya un tema de lavado de activos y haya una transferencias bancarias, que haya una transición bancaria, con mira de saber de dónde están proveniendo los dineros. Entonces, va más encaminado a eso que no por un tema tributario, sino más por saber el tema de prevención del tema de lavado. El debate aquí se ha abierto, Ricardo, por lo que se menciona que solo el 23% de la población de Ecuador está bancarizada, por lo que existe, pues, duda sobre lo que ocurrirá con estas personas, ¿no? Que no tienen cuentas en bancos, cooperativas o mutualistas, incluso, sabiendo, pues, que antes de que se emitiera este documento, no se permitían pagos mayores a mil dólares en efectivo, y ahora, pues, tendrá que ser con tarjeta de débito, de crédito, por transferencia. Todavía hay mucho por hacer en ese sentido, Ricardo. Claro, no, y obviamente, y depósito, ¿no? Entonces, digamos, puedes tener un tema de dinero, depositar a la persona que, obviamente, está pagando. Si, digamos, no tiene una cuenta y tiene dinero en efectivo, pues, tendrá que pagar en una cuenta bancaria, y, pues, obviamente, con los datos, para poder, de que haya una bancarización de este dinero. Entonces, eso es lo que va a tocar. Y, pues, obviamente, también previniendo el tema de la inseguridad, porque, pues, obviamente, cuando es un tema de efectivo y demás, pues, actualmente no vivimos en un país totalmente seguro, pues, también es en eso. Entonces, hay que tener muy en caro que los contribuyentes que vendamos estos servicios o productos, pues, tendremos que tener bancarización para no tener problemas. Sobre todo, el problema no incurre en el cliente, sino incurre en el contribuyente que acepta ese cobro, y, pues, obviamente, el servicio de rentas internas tendría, obviamente, una multa y, obviamente, no está cumpliendo con la ley como se pide, ¿no? Bien, Ricardo, por último, ya para cerrar la entrevista, una ley de eficiencia económica, ¿no? Y, en todo caso, también de fomento al empleo mejorada, se puede decir, pero con algunas dudas sobre si podrá generar o no los efectos esperados. Bueno, yo creo que la parte de lo que busca el presidente Danilo Boa ante esta eficiencia de la reforma es poder incrementar, pues, obviamente, las pasas de trabajo y que, obviamente, empresas internacionales a nivel local, pues, hagan inversión a nivel y puedas, obviamente, incrementar y haya un beneficio específicamente para este incremento. Entonces, entre... puede llegar hasta un 90% de reducción de impuesto a la renta con estos incrementos de plazas de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues, daga la invitación a una próxima ocasión. Listo. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias al ingeniero Ricardo Vallejo, auditor contable, hablando sobre este 2024, precisamente, que las personas que tengan ingresos superiores a 11.902 dólares pagarán impuesto a la renta.